Y sale y seré en el amor vale la pena siempre llorar por él porque te duelan los fracasos del ayer vuelve a soñar un mañana de ilusión arrancale a la vida ese placer de estaré y seré mujer y seré mujer en el amor arrancale a la vida ese placer de estaré y ser mujer y seré en el amor Vuelve a creer y el amor vuelve a creer Vuelve a creer y el amor vuelve otra vez Ten a tu bomba de esperanza y de poesía Con el vino de la vida volverás a ser mujer Ten a tu bomba de esperanza y de poesía Con el vino de la vida volverás a ser mujer Fuiste criada para amar y ser feliz Que la amargura no te gane el corazón Agoniza otra historia de amor Quiero verte enamorada sobre mí Inventar la alegría en tu vivir Dibujando en tu cuerpo la pasión Que el tiempo no le robe a tu jardín Que las flores que hay en ti perfumadas con amor Que el tiempo no le robe a tu jardín Que las flores que hay en ti perfumadas con amor Vuelve a creer y el amor vuelve a creer Vuelve a creer y el amor vuelve otra vez Ten a tu bomba de esperanza y de poesía Con el vino de la vida volverás a ser mujer Ten a tu bomba de esperanza y de poesía Con el vino de la vida volverás a ser mujer Con el vino de la vida volverás a ser mujer Con el vino de la vida volverás a ser mujer Con el vino de la vida volverás a ser mujer Con el vino de la vida volverás a ser mujer Con el vino de la vida volverás a ser mujer Con el vino de la vida volverás a ser mujer Gracias.